¿Qué algo tenía que hacer para frenarlo? Si lo mete, el equipo ampliará su dominio en el marcador. ¡Gol! ¡No se puso nervioso y amplió la ventaja de su equipo! ¡Gol! Toda la serenidad del mundo apareció en la cancha con este muchacho. Excelente finta, excelente jugada. El portero no sabía ni por dónde le venían. El gol de la scena por Roma, después de 27 minutos, es el número uno. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!